La presidencia, vinimos a conocer este excelente centro de información y básicamente que se está utilizando para la gran crisis que tenemos del COVID-19 para diagnóstico, información y poder entonces tomar las medidas de lugar. Y en ese sentido y en coordinación con el presidente Medina, ya la vicepresidenta Raquel, el doctor Plutarco y otras personas que serán designadas en los próximos días en las diferentes áreas del sector de salud, pues se integrarán a las comisiones para empezar a conocer ya toda la situación y poder inmediatamente la toma de mando del 16 de agosto, pues empezar a continuar y tomar nuevas medidas para tratar de solucionar esta grave crisis, esta grave pandemia que está afectando a todo el país y también a la mayoría de los países del mundo. Yo le agradezco al ministro de Defensa su cortesía y a todo el mando militar también que han colaborado y todo esto lo hemos hecho también en coordinación con el equipo de transición de mando. Señor presidente, ¿qué le han parecido estas instalaciones? ¿Qué impresión tienen? Son instalaciones muy modernas, las cuales van a ser de gran apoyo para cualquier crisis que existe en el país. Y en este caso la crisis sanitaria o cualquier crisis de otra, ahí de lo que esperamos no se presente, pero que es una extraordinaria herramienta muy moderna y que nosotros la vamos a mantener también, como usted sabe la tecnología es muy dinámica, la vamos a mantener también de esa manera para que nos sirva para atender cualquier, como dije anteriormente, cualquier crisis que esperamos que no se presente, pero ante esa eventualidad. Miren, estamos en un periodo de transición. Esas medidas me parece que fueron recomendadas por organismos también internacionales y por el sector de salud. Nosotros estamos estudiando y por eso vinimos a una de las principales razones que vinimos aquí hoy para ver el diagnóstico que se hace del COVID. Nosotros vamos a estudiar ese diagnóstico y vamos a recomendar ya las medidas del lugar. Pero mientras tanto, queremos esperar ya el traspaso de mando para nosotros anunciar las medidas que vamos a hacer. La crisis económica está. Lo que nosotros vamos a tratar de tomar las medidas del lugar, de relanzamiento de la economía, con una serie de medidas que ya habíamos anunciado antes, especialmente impulsando el sector de la construcción, las MIPIMES, apoyándolas para que en este proceso puedan subsistir. Pero todo depende también del control de la crisis del COVID. Por lo tanto, está relacionado la crisis del COVID con la crisis económica. Y nosotros entonces vamos a atender esas dos crisis de manera concomitante. Bueno, para el turismo tenemos que atender la crisis del COVID. Vamos a trabajar de esa manera y en esa dirección. Todas estas son medidas transversales en todos los aspectos de políticas públicas. Hoy nosotros vamos a anunciar también parte del equipo de turismo que será designado en nuestro gobierno. Nosotros conversamos con el ministro de Defensa. Él va a acompañar al designado ministro de Defensa, el general Carlos Díaz Morfa, en los próximos días, ¿verdad? Y vamos a tener una colaboración de la información de lo que está pasando para el control estricto de nuestra frontera. Y ahora mismo las fronteras están cerradas por la situación del COVID y tendrá que mantenerse así hasta que podamos tener otro diagnóstico en relación con la crisis. Que tengan fe y que tengan esperanza. Nosotros nos estamos preparando en todos los órdenes, tanto preparándonos y estudiando el tema de la crisis para tomar medidas especiales. Inmediatamente lleguemos al gobierno, pero también tenemos medidas económicas que se van a contrarrestar. Que tengan esperanza y principalmente que tenemos que mantenernos unidos todos y también en una sola dirección. Ese distanciamiento social es fundamental, que todos tenemos que tener nuestras mascarillas y todo el protocolo sanitario que desde las autoridades y desde ahora se está pidiendo que por favor cumplan con ese protocolo sanitario. Con todas las medidas que se están solicitando, que colaboren con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desde ahora para poder evitar el contagio comunitario. Solamente tener las mascarillas ya es algo fundamental para evitar ese contagio. Todos los dominicanos fuera de sus casas y en sus casas o en su trabajo tienen que tener sus mascarillas. Y seguir el distanciamiento debido para nosotros poder sobrepasar esta pandemia.